Está grabando, sí. ¿Viene? La moneda, mira, qué roveta. Acumulaciones, ojo, ¿eh? Rodillas, tío, rodillas. Sígueme, sígueme, mira. Sí, sí, tírate la marinera, ¿eh? ¿Cómo? Tírate la marinera. Fíjate. ¡Ah! 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 Te vas a rebozar, tío, croqueta, macho. ¡Ah! ¡Dame un euro! ¡El Yeti, tío, el Yeti! ¡Dame un euro! ¡Ah! El Yeti, macho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puta, tío! ¿Estás frente a vídeo o que estás frente a vídeo? ¡Vídeo! ¡Digan!